¿Qué es la tarea del día de hoy? ¿Qué es la tarea del día? 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 Siguiente ejercicio vamos a trabajar la movilidad de la cadera. Vamos a apoyar una rodilla en el piso y la otra pierna va a ir en 90 grados. Entonces, vamos a ir. Nuestras manos al suelo, cadera adelante, no me voy atrás. ¿Qué es la tarea del día? ¿Qué es la tarea del día? Siguiente trabajo, flexibilidad de la zona alta de la columna. Vamos a trabajar en un punto de la cadera. Entonces, me pongo de rodillas, abro una pierna, esta puede ir extendida o con una pequeña flexión. Apoyamos la mano de la rodilla que está en el suelo y voy a ir adentro y me robo. Siguiente ejercicio vamos a seguir trabajando la zona alta de la espalda y vamos a hacer, voy a mostrar esto primero. Voy a sacar mis escápulas y luego llevarlas adelante. Entonces, me tomo posición de flexión de brazos, llevo mis escápulas, lo mando con fuego, hago redonda mi espalda, apoyo la punta de mis pies, subo mi cadera y esquino mi volumen. Para los siguientes ejercicios vamos a necesitar una amarilla o un palo de escoba. Entonces, vamos a hacer rotaciones de hombro. Voy a tomar, en este caso, el palo de escoba en una apertura en la que me permita llevar mis brazos hacia atrás y hacia adelante. Mientras más abierto es más fácil. La idea es que me sea un poquito incómodo, pero no es imposible. Si yo lo cumplo y necesito hacer esto, ya no lo estoy haciendo bien. Tengo que hacerlo siempre con los brazos extendidos. En este ejercicio voy a tomar el palo de escoba en una apertura en la que me permita mover mis brazos y voy a hacer un círculo alrededor mío. Y luego vamos a hacer otro lado. Y luego vamos a hacer otro lado. Gracias.